Para convertir a México en un paraíso de la inversión se requiere del Estado de Derecho y crear condiciones de seguridad en el país, pues se encuentra paralizado por la violencia, aseguró Alfonso Romo Garza, el futuro jefe de la oficina de Andrés Manuel López Obrador. Entre 40 y 50% de la República Mexicana, especialmente Coahuila. Veracruz y Tamaulipas, está paralizada por la inseguridad, declaró el empresario, quien fue invitado por hacer orador del foro Estrategia Banorte 2018. Puedes leer, AMLO anuncia nuevos nombramientos dentro de su virtual gabinete si creamos las condiciones de confianza tenemos las condiciones para aumentar hasta 4% el Producto Interno Bruto, PIB, expresó el ingeniero agrónomo. Romo Garza señaló que será el contacto y el puente con la iniciativa privada y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la medida que haya problemas con la Secretaría. Vamos a hacer la liga con los industriales para que México vuelva la esperanza real Alfonso Romo, futuro jefe de la oficina de Andrés Manuel López Obrador.